Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Haz radiante a este pobre y confiere tu generosidad a esta pobre criatura. Oh Señor, oh Señor, otórgale conocimiento, concédele, concédele más fuerza al romper el alma cada mañana. Y resguárdalo al amparo de tu protección para que sea libre del error. Pueda consagrarse al servicio de tu causa. De tu causa pueda guiar a los descarriados en caminar a los desventurados liberar a los cautivos y despertar a los desatentos para que todos sean bendecidos con tu recuerdo y tu alabanza. Para que todos sean bendecidos con tu recuerdo y tu alabanza. ¡Tú eres el poderoso! ¡Oh, tú eres el poderoso! ¡Y el potente, y el potente! ¡Oh, y el potente, y el potente! ¡Ah! ¡Oh, y el potente, y el potente! Gracias.